Y el fin de semana ocurrió una riña entre pobladores y elementos de seguridad ciudadana en la Junta Auxiliar de Santo Tomás, Cheautla. La riña se generó cuando los policías acudieron para detener a un grupo de personas que estaban realizando un escándalo en la vía pública. Al momento de realizar la detención, un grupo de 80 personas impidió que se los llevaran retuviendo dos patrullas de la Policía Municipal en la Trifulca. Tres personas resultaron heridas.